Como vemos en este mapa, toda la zona sur de Costa Rica se encuentra desde esta tarde bajo alerta amarilla. Así lo informó la Comisión Nacional de Emergencias. La decisión de bajar las alertas se produjo tras los últimos datos analizados por el Centro Nacional de Huracanes que indicaron que Iota ya perdió las características de ciclón tropical y en este momento solo se mantienen restos de este sistema. Ante la salida del efecto indirecto del huracán Iota en el país, las condiciones atmosféricas son mucho más estables. Igualmente no hemos recibido reportes de daños o de mayores efectos en las últimas horas. El Instituto Meteorológico Nacional nos confirma que estas condiciones se van a mantener al menos durante el día de hoy, el día de mañana, pero a partir del viernes se espera un repunte de las lluvias ya propias más del periodo lluvioso en que nos encontramos. Esta situación nos lleva a mantener todavía muy atentos a toda la población y a los comités municipales de emergencia, sobre todo en aquellas zonas de más alto riesgo. Aunque la alerta para Pérez Celedón, Buenos Aires, Osa, Corredores, Cotobrús y Golfito cambió, en la Comisión Nacional de Emergencias hicieron la advertencia de mantener especial atención en las zonas vulnerables en esta parte del país, en especial por la saturación de suelos que se presenta tras el paso de ETA hace dos semanas.